Muy buenas tardes queridos amigos, vamos a ir directamente al grado, por eso hoy la cosa parecía que se había suavizado un poco entre Vito Quiles y Oscar Puente o entre Vito Quiles y toda la comunidad roja de España, pues ahora el terremoto es tan gordo que no sabemos qué es lo que ha pasado. Por eso queremos entenderlo, por eso hemos traído aquí al propio Vito para que nos cuente cómo empezó realmente su movida con Oscar Puente. Me atrevo a decir, si él mismo está aquí me va a contradecir, si no es así, me atrevo a decir que fue después de que él publicara en su cuenta de Twitter y se viralizó a nivel toda España en millones de reproducciones este vídeo de Oscar Puente cuando fue al concierto de Keylor Suite. Hasta ahí todo tranquilos, porque ahí precisamente en ese tuit que veis a continuación, Vito en ningún momento, porque acompañó ese vídeo con ese tuit que veis a continuación, en ningún momento Vito habla de un coche policial, en ningún momento, Vito habla de un coche oficial, un coche oficial, no es lo mismo. Entonces el propio Capuente le ha metido a todo el mundo en ese lío. Por cierto, luego veremos el Saska que le ha metido una asociación de policía nacional, porque Oscar Puente ha venido a decir, llamándole de todo a Vito, que también lo veremos en un momento, que Vito estaba publicando la foto de un coche policial. ¿Dónde ha hablado Vito de un coche oficial? Además, Oscar Puente que fue ahí a ese concierto de Keylor Suite, aparcando el coche como le salió de las narices, se fue con su familia en la grada ahí al concierto, pagado por cierto por todo, con los guadaespaldas metidos en el concierto. Ahora Oscar Puente le ha llamado de todo a Vito, acusándole de cosas que nosotros no sabemos muy bien. Por eso, Vito, tío, yo, lo tuyo no tiene nombre, tío. Vas de movida en movidón. Ahora vuelves a ser tendencia en toda España número uno, millones de interacción por un movidón con Oscar Puente, que yo, te lo juro por Dios, ni en la República Banadera, que es mi país, en cierto modo, un ministro ha insultado a un periodista o a un ciudadano lo que ha escrito Oscar Puente sobre ti, que vamos a ver a continuación. ¿Cómo empezó tu movida? ¿Si es lo que hemos explicado o hay otra razón? ¿Cómo empieza todo eso entre tú y Oscar Puente? Pues mira, lo primero decirte que fíjate que ayer me esperaba un domingo tranquilo después de una semana apoteósica y parece ser que uno no puede hablar. Cada vez que hablo, pues se incendia el panorama. No sé por qué, la verdad, si yo simplemente me dedico a publicar informaciones. A ver, todo es muy simple realmente. Lo que pasa es que parece que me acusan de mentir y de difundir bulos cuando realmente la gente desconoce la información. Entonces, ¿cómo se puede catalogar de mentir una información que la gente desconoce? A mí, simplemente, me escribe una ciudadana diciéndome que había visto al propio Oscar Puente llegar al concierto en el Bernabéu de Taylor Swift, casi derrapando en el coche oficial con los escoltas, rápidamente, llegaba tarde, ya había empezado y no había aparcamiento y de repente me dice que baja Puente y uno de su equipo que llevaba el coche, evidentemente no es el ministro que conduce, pues lo deja ahí de mala manera, en mitad de la castellana, impidiendo la correcta circulación y se van todos al Bernabéu. Y entonces, claro, pues dice que se dedica a grabarlo y luego ve cómo la policía llega y lo que hace es acordonar la zona, preguntan de quién es este coche, qué hace aquí, intentan localizarnos... Pero también hay una salida de parking también, porque yo reconozco muy bien la zona, hay una salida de parking ahí. Pero bueno, no localizaban a Oscar Puente, no localizaban al dueño del coche y entonces lo que hace la policía, contrastado, yo mismo lo he hecho por fuentes policiales, que me dicen, oye, esto es así, es acordonar la zona para que no pase nadie e intentar localizar al ministro que estaba de concierto. Y en ese momento, pues yo simplemente hablo con fuentes policiales, me confirman que ha sido así, que era Oscar Puente el que venía acompañado de un equipo y de familiares que iban en ese coche y a que le correspondía, pues, digamos, la responsabilidad o todo lo que ataña a ese coche. Y simplemente yo me dedico a publicar que el ministro ha utilizado recursos oficiales y el Estado para ir a un concierto, eso primero, y segundo, que goza una impunidad de la que no gozan los españoles, a los que no dudan en ponerle cada cinco minutos una multa de tráfico si ven en coche mal estacionado, que se lo lleva la grúa, que si no has puesto un céntimo y te has pasado de la hora en la zona azul, también se pueden llevar tu coche, que te multan constantemente, y parece que el ministro puede llegar derrapando, dejar el coche a la castellana e irse a un concierto sin que no pasa nada. Yo lo contrasté, fue así, lo publiqué. Oscar Puente fue el que me dijo que era un bulo. Entonces yo, al cabo de los días, recibo varias fotos y mensajes de gente que me dice, oye, el otro día estuvo Oscar Puente en un acto en la relación de Extremadura y viene con el mismo coche y con la misma matrícula. ¿Oper, la misma matrícula? Y entonces yo no sé de quién es el coche, si el coche es de Oscar Puente, si el coche es de un amigo de Puentes, si el coche es de un escolta, si el coche es de un familiar. Yo lo que sé es que es un vehículo oficial que corresponde a un ministro y lo que hice fue vincular la foto del Bernabéu con la del mismo coche y dije, oye, Oscar Puente, yo no estoy mintiendo, que me metes que eres tú. Y ahora se ha ido él. Es entonces cuando salta esta bomba de Oscar Puente que veis en pantalla, donde llama, saco de mierda. O sea, yo no sé si lo tiene Carlos Péquer, la foto. Es que es increíble el tuit. Saco de mierda, te lo voy a volver a explicar. Y luego, si era la frase, con una amenaza, fíjate, escucha, voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Pero, ¿cómo puede escribir un ministro algo así? Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Eso no es mi coche. ¿Cómo que no es tu coche? Tú sí que eres un saco de mierda. ¿Cómo no es tu coche? Otra vez, el coche de Bernabéu, lo volvemos a ver contigo por ahí de viaje. Es tu coche, obviamente. Y te escribe esta barbaridad y se queda tan ancho. ¿Cómo has recibido esto, tío? Es una locura. Pues yo tuve que comprobar varias veces. ¿Ah que sí? A mí me parecía fake. ¿Me parecía fake? Sí, era fake. No, pero la verdad es que tenemos un ministro, de verdad, que sinceramente no está para estar en un ministerio para ocupar ninguna cartera. En una junta de vecinos. Lo más arriesgado que puede hacer él, de verdad, es irse al zoológico. Que lo lleven a la selva, lo hacen en una pierna, en un árbol ahí. A modo de espectador. De verdad. A modo de espectador y en vez de conciertos que vaya ahí con la familia y que les enseñe los comportamientos del mono, que seguramente será muy próximo a cómo él actúa. No, a mí me parece una barbaridad y sinceramente yo no sé si reírse, llorar, si preocuparme, pero bueno, vamos por partes. Que un ministro del gobierno de España ya me saco de mierda, ya no a un periodista, sino a un ciudadano español, me parece una barbaridad. Es una brutalidad porque al final al ministro le han votado socialistas, obviamente, pero está ahí para representar a todos, no solo a la izquierda. Efectivamente. Y de verdad que un cargo público que tiene que estar centrado en que funcione bien Renfe, en que funcione bien en tren y nada más, y poquito más, y que los transportes del país sean asequibles y confortables, está amenazando a un periodista e insultando de esa forma. Me parece muy grave y sobre todo, Bertrand, la pregunta que me hago yo es ¿Tú te imaginas a Santiago Bascar llamar saco de mierda a un periodista de la Sexta? No. ¿Te imaginas a Feijóo llamar saco de mierda o amenazar con consecuencias graves a un periodista de cuatro, de media sed? O sea, ¿qué pasaría de verdad si el líder de Vox, el líder del PP, hacen eso con un periodista disidente, con un periodista de la izquierda? Yo la verdad es que alucino, porque siempre se han aplicado criterios muy duros y muy contundentes, cuando ha sido la derecha, quien ha arriesgado más el tono, quien se ha salido un poco de la línea, cuando fue el jefe de prensa del gabinete de Ayuso que dijo que era intolerable ya el acoso de la presidenta a las puertas de su casa, o que amenazó un medio de comunicación, siempre ha sido muy contundente a la izquierda a la hora de reprobarlo, rechazar, y ahora ellos pueden llamarme a mí saco de mierda y que no pasa absolutamente nada, y que las acciones de prensa no digan nada, y que sobre todo los medios de comunicación y los compañeros periodistas, ¿sabes cuántos mensajes se han recibido de compañeros del gremio? Ninguno. No, no, me resulta curioso, ya que ha mencionado el tema de la FAFE, he leído su comunicado, aseguran que no eres un periodista inactivo, ¿me puedes explicar un poco cómo es eso? No entiendo nada. ¿Cómo que no eres un periodista inactivo? Yo no estoy aquí para descifrar comunicados, yo pedí amparo a la FAPE, yo no sé lo que es un periodista en activo o no en activo, yo sé que ellos han defendido a todo tipo de periodistas vinculados, sobre todo a la extrema izquierda, que los líderes de la FAPE se van a comer con cargos del Partido Socialista, ¿qué pasa? ¿que ser inactivo es tener el carnet del PSOE? ¿qué pasa? ¿que ser inactivo es ser inacio escolar, que ni ha acabado la carrera y que simplemente participa en actos electorales de Pedro Sánchez, o que le tiene cada dos por tres en su redacción? ¿que ser periodista inactivo, que ser Ángel Barceló, que se llevaba de la mano a Pablo Iglesias en un debate y le decía tranquilo Pablo, quédate Pablo, ¿eso es ser un periodista inactivo? No, perdón, ser un periodista inactivo es un periodista que hace la labor de fiscalizar al poder, que pregunta lo que tiene que preguntar, que representa a los españoles y a sus preocupaciones y que da respuestas, que es al fin y al cabo lo que hacemos nosotros en el Congreso de Diputados y en las instituciones. A mí me parece una absoluta vergüenza como una asociación de la prensa lleva años permitiendo que se nos humille, que se nos amenace, que se nos insulte en el Congreso de los Diputados, que se nos reprima, que se nos intenta callar, que se permite, que se legitime, que un político no conteste a nuestras preguntas y sobre todo que la FAPE de verdad no se ha pronunciado cuando tenemos de presidenta de la radio y televisión pública una persona militante activa al Partido Socialista como es la señora Cascajosa o tenemos también al presidente de la agencia EFE que es el secretario de gabinete de Pedro Sánchez. Es decir, ¿qué es ser un periodista inactivo? Un periodista de la izquierda, porque con todos los periodistas de la izquierda se posiciona la FAPE y cada vez que hay una salida de tono o cada vez que Vox deja fuera un acto a periodistas del país, por siete periodistas del país que han sido candidatos a la alcaldía del Partido Socialista y la FAPE se posiciona. Pero conmigo no, dicen que ahora formo parte de una organización política porque hay unas listas electorales y no ha salido electo. Bueno, pero ya ha salido una lista electoral como entran muchos que vuelven a su oficio. Tiene todo el derecho a que efectivamente cerrado una vez cerrado el ciclo electoral volver a tu trabajo normal. Pero tú no tienes, yo siempre te he querido preguntar, tú no tienes la sensación de que Oscar Puente tiene una labor concreta para con este gobierno porque en vez de estar hablando de muchas cosas hoy, hay muchos titulares chungos hoy que son importantísimos, de una importancia grande de cara a los ciudadanos, pero estamos solamente hablando de Oscar Puente y sus insultos y su mala educación. ¿No tienes la sensación de que Oscar Puente es como un bulldog para Pedro Sánchez para tapar todas sus mierdas? No, totalmente, y lo estamos viendo, ¿no? Cada vez que se, en fin, vislumbra un caso de corrupción no le presenta corrupción del Partido Socialista, sale Oscar Puente a llamar cocaín o mano a mi ley. Cada vez que hay algún problema relacionado con la corrupción y los leyes judiciales del Partido Socialista, sale Oscar Puente a llamar testaferro con derecho a roce al novio de Ayuso. Y ahora que está el hermano de Sánchez imputado por cinco delitos relacionados con la corrupción, entre ellos prevaricación, malversación, tráfico de influencias, que tiene a su mujer imputada, que tiene al gobierno la cuerda floja por la trama de Coldo, sale un ministro a decir esa barbaridad y ya no es porque lo diga contra mí, es que hubiera calificado como barbaridad contra cualquier persona, incluso un ciudadano que no se dedica a la política. A mí me parece muy preocupante y sobre todo creo que Oscar Puente está ahí precisamente para hacer de cortafuegos del gobierno de Pedro Sánchez y ya está. Y han puesto ahora, a parecer ahora, que la policía te va a denunciar por haber puesto esta denuncia, pero luego tú, el que ha decidido poner, porque lo habéis publicado en exclusiva en el ATV, que vas a poner una denuncia, tus abogados han puesto una demanda bastante importante al Oscar Puente para ver cómo va ese tema, qué vais a hacer con ese tema. Hombre, lo primero que quiero decir es que a mí me parece muy mal que Oscar Puente revele que el coche que publiqué es un coche policial. Me parece muy grave y muy arriesgado. No debería hacerlo porque pone en riesgo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que velan por la seguridad de los ministros del gobierno de España. Me parece grave. Oscar Puente no debería haber revelado y no debería haber desvelado que ese coche es un coche policial porque pone en riesgo la seguridad de los policías. Estoy de acuerdo en eso. No debería haberlo hecho y me parece mal. Y a lo mejor incluso estudiamos acciones legales contra Oscar Puente para proteger a nuestra policía. Claro. Pero, sobre todo, también me resulta impresionante como el ministro me decía que era mentira. Me lo dijo en Twitter y me lo dijo en el Parlamento. Y dice, eso no es mi coche, eso no es mi coche, eso es mentira. Y ahora ha dicho que he publicado la foto de un coche policial. Pues que hacía el Bernabéu y que hacía un coche policial de abajo. Si no soy yo. No sé. No creo que tú lleves un coche policial. Yo creo que yo no tampoco lo llevo y mi familia menos. Y a la gente que se dedica al campo, a los negocios o al centro privado tampoco llevan coches policiales. En fin. Y eso, alternativa sindical de policía lo han puesto en Twitter claramente que le han pedido o le han puesto un Sasca o Puente descomunal en este tema. Suma 2,4 millones de visualizaciones y subiendo a la matrícula. Ya van 6, 6 millones. Y es él que está hablando desvelando con ya 6 millones de reproducciones como podemos ver aquí. Luego se autocita mencionando la seguridad de los policías y lo vuelve a dar en función. Es que es una torpeza. Es más tonto que abundeo. Pero mírale. O sea, que llega este esto, que los sindicatos de la Policía Nacional ya le estén diciendo esto a Calpuente, es que realmente no sé quién apoya a ese hombre. En este país hay cuatro papanatas que no saben qué hacer con sus vidas que están todo el rato apoyando a Calpuente, pero un tío que un día sí, un día también se pone a insultar a todo el mundo y se pone a bloquear a todo el mundo. Y el pequeño Nicolás. Me ha hecho muchísimas gracias el pequeño Nicolás ha salido también en tropa con ese señor. Pero yo no sé exactamente hasta dónde vamos a llegar porque realmente se trata de la imagen porque mientras los peores, la peor calañar de este país campan a sus anchas, parece que la policía ahora te investiga a ti mientras abandona a los que realmente tienen que perseguir. Es la sensación que tengo yo, ¿no? A mí me parece gravísimo que el otro día hubieran 30 fotógrafos en la puerta del juzgado de Sevilla cuando yo fui a declarar y que no hubiera ninguno en Elbas, en el palacete que pertenece a la construcción pública que ocupa ahora mismo el hermano de Pedro Sánchez que por cierto nadie sabe dónde está. A mí me llamaban prófugo de la justicia porque no fui a declarar y fue al día siguiente. A mí eso me parece muy grave y también me parece muy grave que la policía esté en denuncias contra mí o en líos como este, polémicas tuiteras cuando debería estar persiguiendo a aquellos que atentaron el 1 de octubre en Cataluña contra sus compañeros que dejaron un auto tetrapléjico incluso han atentado contra la seguridad de muchos vecinos de Barcelona que quemaron cajeros que reventaron escaparantes y sobre todo claro y que agredieron gravísimamente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad pues no están denunciándoles a ellos ni a Puigdemont un prófugo de la justicia ni a los de Tsunami Democrati que han dejado incluso numerosas bajas dentro del cuerpo están yendo a por un periodista que ha dicho la verdad sobre un ministro de transporte pero yo creo que no es la policía y de verdad quiero defender la honorabilidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad creo que ese interior yo sinceramente Sánchez habla de máquinas del fango yo creo que lo que tengo ahora encima es la máquina del fango o sea trabajando a gente aquí del gobierno para ponerme denuncias a interior filtrando datos a la sexta que luego lo publican a la universidad violando la protección de datos y publicando expediente académico a muchísima gente insultándome por detrás y a miembros del gobierno diciendo que lo voy a pagar caro y el día siguiente la fiscalía va a actuar contra mí me parece terrible yo creo que eso no es democracia yo creo que cuando en un país de verdad un ciudadano o un periodista no puede publicar ciertas informaciones sin ser objeto de represalias de insultos de amenazas de extorsión y de ecuaciones eso no es democracia una democracia tiene poder uno tener que poder expresarse sin ningún problema y lo que estamos viviendo me parece grave y me parece muy propio de una dictadura bananera más que de un país con un estado de derecho he publicado una foto nuestra que estábamos volviendo de campaña y la gran mayoría de los comentarios en mi estado de Instagram era tened cuidado tened cuidado tened cuidado y me preguntaba oye tío Vito como está tal no teme por su vida yo quiero hacerte la pregunta que me han hecho también digo vas con algún tipo de miedo por la calle porque te has metido con la piel pero calaña el mundo con lo el mundo de este Oscar Puente que te acuerdas lo que nos daba en Valladolid en campaña este tío lleva matones con él la pregunta que te he trasladado que es la parte de los seguidores comunes que tenemos si en algún momento vas en plan acojonado a ver si alguien va a venir o lo que sea ¿tienes miedo? bueno yo ahora últimamente voy más tranquilo porque hace semanas me compré un desodorante que llevo normalmente el spray conmigo el que se acerque y el picante algún morila pues intento llevar cuidado a ver la verdad es que sí o sea me preocupa que me pueda pasar algo pero al final creo que merece la pena también arriesgarse ciertas cosas por defender la verdad por defender la dignidad de la nación tan pisoteada por los de siempre y sobre todo por defender una información veraz libre sin estar sometida al poder pero desde luego que hemos vivido tanto tú como yo episodios muy desagradables y que no te o sea yo me acuerdo cuando te acuerdas que fuiste a un acto de un meeting de campaña en la campaña de Podemos en Castileón creo que ahí te enseñaron una pistola te enseñaron una pistola o sea me pillaron los dos uno con la pistola ahí es que sí es que alguien le dice que estás en la Cuba de Fidel Castro y se lo cree con este tipo de reacciones de la clase política me preocupa porque estamos en un país donde el jefe de prensa del Partido Socialista le dice a un periodista borra eso inmediatamente llama a un programa de Prime Time 4 para decirle al presentador que en fin que es la última vez y amenazarle con que no le va a dar entrevistas con que eso no se puede publicar en fin tenemos una serie de verdad matones de sicarios peligrosos más que de políticos y de verdad esto está poniendo bastante feo y espero que lo podamos arreglar pronto porque si no no le pasa el cambio tú que palpas un poco la calle cómo se puede acabar con ese régimen porque parece da la sensación de que se va a perpetuar Sánchez en la Pocloa cada vez que le escuchas parece que hay Sánchez para yo qué sé cómo se acaba con Sánchez bueno yo creo que con una oposición a lo mejor más unida estamos viendo como cada vez que hay una oportunidad para realmente retratar a este gobierno para reprobarlo o para hacer una moción de censura o para en fin rechazar ciertos comportamientos hay mucha división dentro de la oposición yo no entiendo por qué el PP no apoya las mociones de censura de Vox no entiendo por qué Vox intenta tener un tono a lo mejor un poco más suave con el PP porque no se entienden ahora tenemos también el fenómeno Albise que es interesante y yo creo que tendrán que entenderse de todo porque desde luego que si no yo creo que poco podemos hacer te ves en cómo ves hasta acabo la fiesta te ves en hasta acabo la fiesta por ahí por Bruxelas porque ya hemos leído algo pero Albise ya ha dicho que en el momento no es nada oficial no es nada tal pero cómo va ese tema bueno a ver yo en principio ¿te gustaría? ¿hace ilusiones? bueno me gusta su proyecto al final somos amigos y yo le apoyo mucho y he intentado ayudarle en labores de comunicación pero desde el punto de vista totalmente personal nada institucional porque bueno conozca medios de comunicación y gente que puede ayudarle también todo esto lleva un proceso además sí pero bueno yo no estoy a sueldo de Albise todavía ni Albise es un partido político con lo cual yo no puedo estar ligado como jefe de prensa nada porque para ser jefe de prensa primero tendría que tener Albise un partido es una agrupación de electores claro y todavía no hay ni sueldos ni cargos ni nada me sorprende y me hace gracia cuando me llama todo el mundo jefe de prensa de Albise la inventada que se han pegado es buena pero bueno es verdad que le ayudo y que si en algún momento oye me lo ofrece pues lo tendré que pensar y te apoya también en todos esos momentos claro el apoyo de la gente de todo el bueno yo estoy muy agradecido porque quiero decir que le doy la gracias a Vox por haberme apoyado públicamente con lo de Puente al PP que también lo hizo y se solidarizó conmigo mediante el portavoz del grupo parlamentario el señor Tellado y muchos otros diputados y también a Albise Pérez por hacerlo en redes sociales pero no solamente es ya por ser periodista que le mete tanta caña pero sino también como un ciudadano de a pie un ciudadano que recibe un insulto de un ministro lo más razonable es que todo el mundo le diga al ministro por ahí usted no puede pasar pero está moviendo la sexta está moviendo un periodista gente importante culta que apoya el comportamiento de ese tío la verdad que yo no me lo explico no me lo explico sino porque a lo mejor subvenciones y todas esas movidas y tal pero no tiene ningún sentido alguien apoyar a un ministro que ya me saco de mierda me da igual es que me da igual es gravísimo porque hoy absolutamente casi todas las tertulias la gran mayoría se han puesto a favor y del lado de Óscar Puente sí, sí estoy flipando a mí eso me parece terrible porque ya independientemente de la ideología de lo que haya dicho uno de otro o sea no te puedes poner del lado de una persona que insulta un ministro para llamar saco de mierda y lo escribes y se queda escrito por la eternidad que España tiene un ministro que insulta bueno los capoentes de preparatorios ha insultado al presidente de un país como es argentino nunca antes un presidente de España un ministro de España había faltado el respeto a algún presidente de Argentina pero al final la gran pregunta y el mayor enfado que me genera todo esto es el problema ya no es lo que pasa sino a quién le pasa y el problema es la hipocresía y el cinismo y el sectarismo porque yo he alucinado cada vez que se ha cargado brutalmente contra Ayuso porque su jefe de prensa decía no sé qué a un periódico que les amenazaba de verdad he visto también como Vox se ha dicho de todo contra Vox por echar de su sede a periodistas condenados por mentir y por difamar y ahora resulta que a mí no se me puede apoyar porque un ministro me llama y me dice lo que me ha dicho y me amenaza como me ha amenazado creo que es algo muy grave de verdad y esa doble vara de medir en torno a qué en función de qué creo que es lo que se preguntan hoy muchos españoles que por qué unos merecen defensa, protección solidaridad y otros no cuál es la diferencia entre que el jefe de gabinete de Ayuso diga a una periodista que os vamos a cerrar y un ministro diga lo vas a pagar caro cuál es la diferencia o sea es que por qué uno merece solidaridad y condena de todo el sector periodístico y la política y lo mío no cuál es la diferencia de verdad entre que el PP amenace a la izquierda y a la izquierda me amenace a mí o sea es que no lo puedo llegar a entender ni tú esa doble moral por qué ni tú ni nadie pero bueno y mañana al congreso bueno no lo sé no lo sabes no quiero dar pistas no eres pistas es verdad que te esperan ahí por los pasillos como el otro día es que cuando saliste cuando salimos de la cafetería te lo juro había peña corriendo en los pasillos porque te estaban buscando cuando yo salgo veo que te han metido en el taxi ya te han marchado y estaban todos así le digo vaya la mierda a la que os dedicáis de verdad eso lo que decís eso para vosotros es hacer periodismo era el este que antes era fotógrafo películas pornográficas y el otro ese del país que sigue a Unidas Podemos el Barbas ese que dicen que son profesionales a ti nunca te han dicho en el congreso oye Bertran baja la cámara del móvil aquí no se puede grabar hombre te lo han dicho alguna vez ¿verdad? a mí también me lo dicen el de Canal Red va grabando todo el congreso y te dicen no puedes sacar una foto aquí aquí no puedes hacer no sé qué y no puedes sacar a compañeros te dice la asociación de prensa no puedes no puedes sacar pero a mí me pueden fotografiar donde estabas ahí sentado ahí no se puede sacar a nadie una foto y a mí me pueden fotografiar dormido me pueden fotografiar yéndome de la sala y sobre todo manipularon y mintieron dije que yo me fui huyendo me fui hablando por teléfono es ridículo una persona que huye no hablando por teléfono fuiste al baño y luego te fuiste andando llamando por teléfono al taxi me dio tiempo hasta tomarme un pecho de tortillas claro si estábamos en la cafetería pero bueno en fin vamos a seguir en la calle nosotros no creo que esta gente no nos van a parar yo creo que esta gente no saben con quién se están metiendo yo creo que además eso es dentro de lo malo da una cierta visibilidad a tu trabajo está claro que somos todos nosotros contra una estructura poderosa no es malo eso que está pasando porque al final lo que hace es que da visibilidad a tu trabajo y la gente empieza a entender ciertas cosas porque quieran en evidencia alguien que llama saco de mierda es que lo malo un tío que no ha cumplido ni 25 años tiene a toda la izquierda de este país que no duerme que yo estoy flipando en Twitter a mí lo que más me llena de orgullo de mi trabajo es poderles enmascararles de verdad lo digo más allá de las polémicas de las desvelaciones investigaciones a mí lo que me gusta es que el presidente del gobierno diga un día que quiera acabar con el insulto que bajemos el tono y al día siguiente salga su ministro llamándome saco de mierda y lo vas a pagar caro le rompe totalmente el discurso yo siempre Pedro Sánchez le distituía hoy es decir tú imagínate que tú eres el presidente y dices hay que acabar con el insulto y va tu ministro y dice hombre esta saco de mierda te voy a hacer pagar caro joder tú le dices oye ministro la próxima sesión de control al gobierno yo creo que Sánchez no sale de ahí este tema va a salir sí o sí porque es que es evidente que se ha pasado cuatro pobres pero bueno niño aquí estás en tu casa nosotros aquí en periodista digital independientemente de quien te llames una cosa así merece una denuncia unánime merece una condena y aquí el director de esa casa Afonso Rojo la instrucción es esa que hay que apoyar a cualquier periodista de este tipo que esté sufriendo el acoso de la izquierda y es lo que hacemos nosotros aquí ¿por qué? porque sabemos lo que está en juego sabemos lo que está en juego independientemente de la tuve nosotros apoyamos y sabemos que aquí estás en tu casa cualquier cosa que necesites aquí puedes acudir y tendrás nuestras cámaras así que muchas gracias por haber venido y señores yo no me quiero acabar este programa sin mandar un mensaje a Kilian Mbappé normalmente se dice Mbappé porque Kilian Mbappé como bien sabéis es de origen camerunés Kilian Mbappé nació en Francia de un padre camerunés en una madre algerina por cierto y no quiero acabar este programa sin decirle a Mbappé una pequeña cosa que me parece muy bien toda esta comunicación que está haciendo para que la gente no vote al partido que consideran que van a votar muchos franceses se han cansado se han cansado del sufrimiento que tú no vives Mbappé muchos franceses no viven en casas como la que vas a vivir aquí en Madrid una villa entera con más de 10 10 seguratas así de brazos que te cubren para que nadie se te acerque ni de una forma ni otra pues la persona que sufren violencia de ciertas personas en Francia y que no tiene esa protección es tan cansada la persona que sufren en muchos países africanos por muchos países del África francófona están cansados de Francia están cansados de Franco Cefa tú dices que eres de origen camerunés has estado en Camerún una sola vez una sola vez has estado en el país que vio nacer a tu padre ni un solo campo un pequeño campo de fútbol como hacen Samuel Eto y otro futbolista que tienen dinero y que son cameruneses ni un solo campo de fútbol para que los niños puedan ir correteando por Camerún ni un solo algunos que no tenemos tu dinero hacemos más cosas en Camerún pero tú te vas de francés y te pones a corregir y decirles a los franceses lo que tienen que votar ustedes se dedican a jugar a fútbol no saben los sufrimientos de la gente no saben lo que pasa en la sociedad pero cuando pasa algo o dicen cuatro frases y salís como loros a repetirlas ese es el problema que tenéis muchos por eso en Bappé lecciones no vas a dar a ningún francés de a pie ningún francés de a pie se puede recibir tus lecciones si quieres dar lecciones a alguien vete a Camerún si quieres dar lecciones a alguien vete a Argelia que es donde viene de tu madre déjenle decir a los franceses lo que tienen que votar porque hay una gran parte de personas negras como tú y como yo que votan a Magui Le Pen muchos negros han votado a Jojo Meloni muchas personas de fuera les han votado porque están cansados pero claro millonarios como tú que no sabéis realmente lo que vive la gente queréis decirles lo que tienen que votar queréis aprender a la gente queréis enseñar perdón a la gente lo que tienen que decir lo que tienen que decir cuando sus realidades en sus barrios son otras cuando fue la última vez que pisaste un barrio donde la gente lo está pasando realmente mal con la delincuencia con la violencia con los robos con tal ¿saben la vida de los franceses de a pie? no pero te pones a dar lecciones porque eres el gran Kylian Mbappé pues en Camerún que es donde vinieron tus padres donde nacieron tus abuelos ni una sola planta has sembrado ni una sola planta no recuerdo muy bien cuántos años tienes pero has estado en Camerún una sola vez y hace dos años una sola vez el país que vio nacer a tus padres con los millones que tienes por eso en Camerún personas como Samuel Eto'o Jeremíndi somos muy orgullosos de ellos porque hasta la última aldea ahí están ayudando así que lecciones a los franceses ninguno ninguno Kylian Mbappé hasta luego chavales a los franceses chavales chavales chavales